Además obtienes Xfinity teléfono con llamadas nacionales ilimitadas, todo respaldado por nuestra tecnología de reembolso de 30 días. Cámbiate a Xfinity TV Multilatino Max por un año cuando compras los tres servicios. Queda el mismo al número de 877-305-8. Con Xfinity obtienes todo un mundo... Vente para acá, Kaylen. Kaylen, ven para acá. Obtuvo una nueva victoria en enero de 2011... Kaylen, déjalo, mira, ven. ...Ruiz contra Xfinity America. El trabajador tuvo un accidente fatal por negligencia de la compañía cuando se quebró una... Thank you. El caso se ganó por 3 millones...